En Puerto Boyacá, Boyacá se entregó un puente que conectará varias veredas, facilitando de esta manera el intercambio de productos. Hemos declarado Puerto Boyacá tierra de bendiciones y este es el año del campo y con eso llevamos a la comunidad, a la gente, a las familias campesinas estas obras, estas obras que les ayudan a su calidad de vida, a sacar sus productos, a tener una mejor conectividad. El puente de los curas que comunica el sector del 25 con Guanegro, con Pineda, con Los Naranjos, el sector hacia Puerto Romero. Es una obra que está dando conectividad a un importante corredor productivo del municipio de Puerto Boyacá. Hubo una interrupción, de aquí hacia allá no había vía, lo que había era una tubería y la tubería colapsó, se deterioró, se dañó por el tiempo ya de uso de este mismo paso. Entonces, al no tener ellos ninguna comunicación entre las veredas de allá y las veredas de acá, entonces lo que hacían era manual, de allá tenían que bajar y exponerse. Nosotros nos sentimos muy agradecidos hoy con esta grandiosa obra, ya que es una obra de gran magnitud que van a beneficiar a muchas veredas, Guanegro, el trapiche, el pescado, el kilómetro 25 y veredas al de año. Este sector que se dañó aquí sobre el caño, Los Curas, esa es la parte principal porque no había forma de solucionarlo si no era con un puente con el que no lo hicieron. Estamos muy contentos declarando que Puerto Boyacá es primero y que con estas obras contribuimos al desarrollo de la región.